¿Qué pasa loquetes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Como diría aquel. Pues nada, hoy ni bien ni correcto. Hoy mierda y mierda. Más o menos como siempre, pero peor. Nos quedamos sin partner en el canal, en este, ¿eh? Estupendo, perfecto, excelente, correctísimo, claro que sí. Ya llevamos un tiempo con el canal como el culo, o sea, de visitas fatal, de dinero ni hablemos, y bueno, pues hoy también esto afecta en el sentido de partner. Mi network, que es Kurs Network, también conocida como Union for Gamers, pues me ha enviado un email y me ha dicho que gracias, pero que el día 20 de julio, ¡hasta luego, Rubén! Y bueno, pues ha sido muy bonito. Puedo decir que me lo esperaba, no me lo esperaba por mí exactamente, sino que me lo esperaba por la situación actual de YouTube. Llevamos ya mucho tiempo con la monetización por los suelos, y con unas políticas ahora de strikes y de content ID bastante chungo, que yo siempre he estado pensando en plan de, ¡ostras! Si apenas generamos pasta los youtubers, las network, que lo que persigue como empresa es ganar dinero, ¡se van a ir a la mierda! Y bueno, pues eso se ha traducido, por ejemplo, en lo de hoy, que esta network, pues ha votado a bastantes partners, así que pues bueno, yo estoy entre ellos, y desconozco en qué situación se quedará el canal. La música, por ejemplo, me la licenciaba la network, y ahora no puedo poner esa música de fondo, que tanta vidilla daba a los vídeos. Bueno, puedo buscar otra por ahí, así rollo, pues sin royalties, pero bueno, tampoco me iba a poner a buscar, ya lo buscaré, porque no sé qué voy a hacer con YouTube al final, ¡loco! A ver, me gusta YouTube, creo que a nivel espiritual, que no como plataforma, ¿sabes? A nivel de que tú puedas hacer algo, decir alguna cosa y que llegue a miles de personas, eso hace 15 años era imposible, sin pasar por una distribuidora, o sin pasar por una productora audiovisual, y hoy en día hacer esto en tu propia casa es brutal. Pero claro, las políticas que han ido llegando en estos años, pues han hecho que hacer este tipo de cosas sea entre tedioso y frustrante. Y bueno, hoy es casi la gota que colma el vaso. De todas maneras, yo estoy aquí porque, bueno, siempre he estado porque me gusta hacer vídeos. Si no, me habría ido hace 6 años de YouTube. Pero bueno, una cosa es que has conseguido cierto margen de ingresos en un tiempo, y luego te lo quitan, y es como, bueno, a ver chico, a ver, me das una cosa y luego me la quitas, que gracia tiene, ¿eh? Pero bueno, esto ya es el pan de cada día, lo que te... No voy a buscar otra network, yo paso, o sea, me aburre mucho ahora comprometerme con, con, no sé, buscar otra network, mirar que sea fiable, por 4 duros de mierda... Yo voy a estar aquí porque me gusta, y ya sabéis que actualmente, pues bueno, estamos haciendo videoblogs, hablando de juegos, también me gusta hablar de cine y de libros cuando puedo, y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué implica eso? Pues bueno, ya sabéis, en Twitch no lo voy a decir muy alto, porque ahora YouTube también te banea si dices que estás haciendo directos en Twitch, así que, pues bueno, eso lo hago allí, y aquí pues haré videoblogs. Esa es la situación del canal. ¿Cuándo haré videoblogs? Pues cuando me salga de los cojones, básicamente, ¿no? Cuando tenga algo que decir haré un videoblog y aquí estaré. Y cuando no, pues nada. No sé cómo se quedará el canal, a nivel de... de derechos, sin partner o lo que sea, a lo mejor me empiezan a llegar notificaciones de copyright ahora y me ponen strikes y a tomar por culo, no lo sé, loquetes. A partir del día 20 lo sabremos, pero bueno, no sé. Confío en que tenga algunas reclamaciones por músicas o lo que sea, licenciadas, pero que se quede ahí, ¿sabes? Y eso, y eso es. Es genial. Gracias YouTube por tanto. Gracias Network por tanto también. Y bueno, gracias también a vosotros. Mejores gracias a vosotros por estar ahí. Y eso, loquetes, ¿vale? Por cierto, también tengo el ordenador roto. ¡Qué bien, eh! Es flipante. Puedo jugar y eso, pero no puedo hacer series ni nada. O sea, ya descarto hacer gameplays y eso, pero series y tal. Imposible, loco. O sea, se me dan pantallazos azules. Se me crasea todo el rato en muchos juegos. No logro ver dónde está el fallo. Tengo que cambiar piezas. No tengo dinero. Es genial. La vida es perfecta en YouTube. Pero bueno, ¿de qué me quejo? Problemas del primer mundo, loquetes. Menos mal que tengo estas historias y no otras más graves. Así que tampoco me voy a quejar demasiado. Pero bueno, en fin. Qué guay. Excelente. Adiós. Nos vemos, ¿vale? En otro videoblog, supongo. Hablando de juegos o de mierda pura. Hasta la próxima.